Es de suma importancia impulsar este conocimiento de la historia de nuestra ciudad de Puebla, ya que es de vital importancia para generar en los niños y en las niñas jóvenes un sentimiento de identidad de nuestra ciudad. No podemos cuidar lo que no conocemos. Creo que es muy importante para poder conocer y querer a nuestra ciudad, tener esos conocimientos tan importantes sobre nuestra cultura, nuestra historia, nuestros monumentos y todo lo que tenemos de rico en nuestra ciudad de Puebla. Serientemente, que además de acrecentar el afecto de los estudiantes hacia Puebla, comentaremos en ellos una cultura de respeto. Para con los espacios públicos y monumentos históricos pertenecientes a esta ciudad capital. Con el respeto que se pretende generar en esta campaña, se busca eliminar las faltas del mismo que se tienen con la relación al patrimonio propio de la ciudad. Y que en muchas ocasiones, esa falta de respeto se ve reflejada en rayones, en maltratos o en destrucción a los espacios y monumentos pertenecientes al municipio de Puebla. Además, es impulsar, es apoyar también el conocimiento de nuestros niños y nuestros jóvenes, tanto en las materias de historia como en formación cívica y en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Es muy importante vincularse con públicos diversos para distribuir el patrimonio histórico-cultural que tenemos como poblanos y como mexicanos. ¿Qué mejor que trabajar con las escuelas, con los maestros, que son fuente indispensable para formar en los niños y jóvenes una aprecio por la historia, las tradiciones y por nuestra tierra? A raíz de ello, celebramos la realización de este programa que busca complementar la formación que se recibe en el aula y que representa también para nosotros como instituto. la oportunidad de seguir descentralizando la cultura y dirigiéndonos a públicos específicos en comunidades de municipio. En el Instituto hemos tenido muy presentes las celebraciones y conmemoraciones importantes de nuestra ciudad, como lo hicimos en los festejos del 150 aniversario de la Batalla del 5 de Mayo y del 25 aniversario de la inscripción de Puebla en la lista de patrimonio mundial, ahora en el marco de los 150 años del sitio de Puebla. Y como primera actividad de este programa, la historia de Puebla a las escuelas. Estamos organizando un coloquio magistral. Nos fuimos muy gustosos a la respuesta a la iniciativa de la Comisión de Educación que preside aquí la regidora Alejandra Domínguez. Entonces, nosotros nos sumamos a esta noble causa para llevar este tipo de conocimientos y la historia a las escuelas.